La vida más retira, siempre presente, ahora y siempre hay el valor del vientre Ahora y siempre, enamora el vientre, ahora y siempre, sin miedo a mi mente Ahora y siempre, la llama creciente, ahora y siempre La vida más retira, siempre, sin miedo a mi mente La vida más retira, siempre, sin miedo a mi mente La vida más retira, siempre, sin miedo a mi mente La vida más retira, siempre, sin miedo a mi mente